¿Qué pasaría si mezclamos la primer película de Matrix con alguna cinta de Alejandro Jodorowsky y le anexamos una pizca de el guión de Volver al Futuro Parte 2? Estoy seguro que muchos pensarán que todo en todas partes es un viaje psicotrófico, algo hilarante, estúpido y sin sentido al momento de que veas el trailer. Sin embargo, les pido que le den una oportunidad a esta película, que abran un poco su mente para ver Everything, Everywhere, All at Once, porque es una verdadera joya de nuestros tiempos, un verdadero despertar de la conciencia sobre lo que somos y lo que realmente importa en esta insignificante existencia humana, o al menos, así es lo que parece cuando la vemos de lejos. Sin duda, esta película me voló la cabeza. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Inés y el día de hoy tenemos una película que realmente vale la pena, en mi caso, que me gusta la ciencia ficción, que me gustan las tramas complicadonas, que mezclan multiversos o viajes en el tiempo y todo este rollo, y que bueno, pues de alguna manera también tienen un mensaje importante que nos deja pensando en quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y a dónde vamos. Preguntas existenciales que seguramente uno de ustedes, o muchos, se han hecho al menos una vez en su vida. Caray, gracias a todas las personas que ya se suscribieron también al canal, que obviamente activaron la campanita y que por supuesto comparten el contenido. Dicho esto, vamos a comenzar con la sinopsis para que sepan de qué trata todo en todas partes. Una mujer llamada Evelyn, interpretada por Michelle Yeo, vive sobresaturada por el trabajo y por facturar las cuentas. Está sumamente estresada por querer controlarlo todo, pero en su afán está a punto de perder a su familia y muchas otras cosas. Evelyn prácticamente vive en piloto automático, ya no sabe escuchar y no ve las necesidades de los demás. Además, tiene una vida bastante mediocre desde que se casó hace algunos años. Pero un día normal y cualquiera, al momento de ir a hacer su declaración de impuestos, su esposo, una especie rara de clon de Jackie Chan, le dice que él no es él. Y que simplemente está habitando el cuerpo de su marido para advertirle que todos los multiversos están en peligro y que ella es la elegida para salvarlos. A partir de ese momento, la vida de Evelyn cambiará radicalmente, ya que conocerá a sus otras versiones de ella misma en el multiverso. Sin embargo, lo peor del caso es una extraña entidad omnipresente llamada Yobutobaki, que quiere, posiblemente, o a eso parece, exterminarla en cada uno de los multiversos que esta mujer existe. Cybers, les digo con toda confianza y con toda la tranquilidad que estamos frente a una verdadera película de multiversos y no lo que sucedió en Multiverse Madness, que es una película buena, medio crezona en algunos puntos de la trama. Pero esta realmente ejemplifica lo que son los multiversos de una manera sensacional y además bastante divertida y entretenida. Caray, está hecha por los hermanos Rousseau, los mismos que hicieron Avengers Infinity War y Endgame, pero también tiene a dos personajes bien interesantes como directores, o sea, está producida por los hermanos Rousseau, pero los directores son los Daniels. Estos mismos hicieron una película que se llamó Un cadáver para sobrevivir y Possibilia, una película bien extraña, les recomiendo ver las dos. La verdad es que estas películas son como el preludio a lo que tenemos aquí en este momento y que de verdad lograron hacer una película intensa, fuerte, con mensaje y además entretenida. Estos brothers, como les digo, simplemente se volaron la barda. Crearon una odisea de multiversos en un viaje psicotrópico que parece dar vueltas y giros, al igual que una lavadora, pero de manera que pueda ser disfrutable al ojo humano más que compleja. La película lo tiene absolutamente todo. Una historia familiar relativamente sencilla, donde la mediocridad repercute en todos los personajes principales, un arte visual mesmerizante que cualquier artista podría envidiar, y una compleja mezcla de edición y efectos especiales que, me quito el sombrero, no sé cómo pudieron hacer algo con tanta pasión. Definitivamente se podría llevar un Oscar, pero no solamente por efectos especiales, sino también por hacer un guión tan original y tan lleno de genialidad, que nos arroja un mensaje profundo, pero al mismo tiempo nos entretiene. Me atrevo a decir sin miedo al éxito que esta película debió ser lo que no fue Matrix 4. Muchos se preguntan cómo fue que Michelle Yeo, una actriz que relativamente seria, pues firmó por haber hecho esta película, porque no pudo haber mejor protagonista que ella, y también el clon de Jackie Chan, que no recuerdo cómo se llama este actor en este momento, y la excelente actuación de Stephanie Hsu como antagonista, y la polifacética Jamie Lee Curtis. Esta mujer también, la cual tiene un papelazo, un señor papel de villana que, uff, es como una especie de Smith, pero más hilarante, más extraña, y si la comparamos con Matrix, definitivamente sería como el Smith de la película. Tienes que verla para entender lo que te estoy diciendo. Ya lo googleé, el que se parece a Jackie Chan se llama Jonathan Kekwan, y que la verdad merece su crédito también este hombre por lo polifacético y lo divertido que hizo que esta película fuese. Ahora, a pesar de ser entretenida y divertida, quiero decir que esta película no creo que sea para todos los públicos por lo hilarante y extraña que es. Esta película requiere una pequeña apertura de mente para ser entendida en su totalidad, sobre todo. De hecho, yo ya voy por mi segundo visionado para quedar algunas cosas claras, y no dudo que la voy a ver hasta tres veces en el cine de tan buenos efectos especiales que tiene, y no solo por eso, sino por el efecto o el mensaje que dejó dentro de mí. Esta película podría ser el famoso Wake Up Neo que tanto estábamos esperando en Matrix 4, ¿no? Sin duda, una continuación bastante buena hubiera podido ser de la película de las Wachowski, pero en otro universo. Habla de manera desenfadada de la verdad del ser y los estúpidos problemas que nos ahogan en un vaso de agua, dejando atrás la empatía también, las relaciones, que es lo más importante con aquellos que interactúan al día a día con nosotros, y nos deja pensando en esa pregunta de quiénes somos, por qué estamos aquí, qué sucedería si pudiéramos ser omnipresentes, omniscientes, si pudiéramos viajar a cualquier parte, y si pudiéramos estar en todas partes y lograr entrar en cualquier tipo de dimensión y simplemente transformarnos en lo que nosotros queramos. Definitivamente te das cuenta que no sabemos absolutamente nada. Profunda, alocada, compleja, irreverente, ligeramente incongruente, políticamente incorrecta, pero como su nombre lo dice, todo en un solo momento y en todas partes. Everything, everywhere, all at once. Habla de la vida tanto como de la muerte. Habla de la nada y del supuesto propósito sin sentido de la humanidad. Pero también habla de cosas triviales como la aceptación, las relaciones, la empatía, el perdón, soltar y dejar ir, desapegarse de las personas, entre otras mil cosas sencillas, pero muy importantes para la humanidad. Una película muy completa, no solamente en el guión, una maravilla visual y además un soundtrack muy bien acompañado, cautivante, que mezcla perfecto con esta edición de Locos, que definitivamente merece mis respetos por su complejidad y por haber sido montada todo en dos horas quince minutos. No sé si vaya a haber una versión del director mucho más amplia, pero creo que fue el tiempo perfecto. Esta película definitivamente se merece un 10 por todo lo que nos arroja, desde el mensaje hasta la edición, hasta todo lo técnico y todos los actores bien escogidos, el guión, etc. Y que posiblemente es muy subjetivo mi punto de vista porque me gustan mucho las películas que me hacen pensar y que al mismo tiempo tienen un mensaje, ¿no? La verdad es que no me había gustado algo tanto desde Matrix o El Origen y yo creo que si te gustan estas películas la vas a pasar muy bien. Esta podría ser la rareza del año, pero al mismo tiempo la mejor película comercial que he visto y también podría entrar en esa gama de películas de arte, caray. Imagínense nada más, todo en un solo paquete. Falta bastante para los premios Oscar, pero yo creo que esta película, si pudieron nominar a Parásitos o la de No Mires Arriba, vaya, esta película se merece todos los premios chonchos definitivamente. Vaya, me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes de esta película de la productora A24, que la verdad es que no deja de sorprenderme con sus películas que rozan entre el arte, lo extraño, lo raro y lo comercial al mismo tiempo y que definitivamente vale la pena echarle un ojo. Son películas que te hacen pensar para que te des cuenta que existen otras cosas diferentes más allá del cine comercial o del cine de Marvel y Disney. En fin, cuéntame por favor ahí en los comentarios qué te pareció esta película. Dime si tú también estás de acuerdo en ponerle un 10 así de perfecta que es esta peli y por supuesto no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, comentar ahí abajo, compartir con tus amigos y si puedes déjame un super chat. Me ayudaría muchísimo para que yo siga haciendo este trabajo y que de alguna manera pues pueda seguir trayendo más reviews para ti y muchas otras cosas interesantes aquí en el canal. Gracias por ayudarme a crecer, por suscribirte y por todo lo demás. Cuídense mucho. Yo soy Inés. Que la Omnipresencia esté con ustedes y en todos los multiversos. Chao, bye. No hay nada que te distrae de eso.